Hola amigos, miren, estamos en el Zócalo de Cholula. Todas las artesanías que hay aquí. La artesanía es muy bonita, sí. 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 Qué padres. Miren. Miren. Miren, amigos. Ay, miren, aquí están haciendo gorditas. Miren qué rico. Miren, amigos. Todo esto es artesanía. Miren. 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 Miren, amigos. Miren, amigos. Disculpe, ¿cómo se llaman estos? Mueganos. Mueganos. ¿A cómo? Cuatro piezas, veinte Muy bueno, polvorón o la rosquita No tenemos de cremita Laurel o barquillo Deme unos de estos Dos Dos Cuánto hay? Doce o cuatro por veinte Seis uno o cuatro por veinte Dame cuatro Cuatro, cuáles Dos y dos Ya vieron amigos Todo esto lo hace La misma persona Que lo vende Miren amigos Hay que consumir Lo mexicano Miren Ay miren que bonitos Tapabocas Ya vieron Que increíbles tapabocas Yo voy a regresar por el mío Miren esto amigos Ya vieron? Ay amigos Cuántas cosas preciosas Mi esposo si compro Que tal saben? Sabrosos Muéstrales Son polvorones de cholula Gustan? Aquí en el Bajadero es este señor Es tan preciosos Los invitamos A conocer cholula A que vengan A que vengan a caminar Aquí Se siente muy fresco Sabe que está haciendo calorcito Está muy fresco Vénganse amigos A conocer cholula Hay de todo lo que es Artesanía Que más les puedo decir Si ustedes Se animan a venir A conocer A cholula Ya les dije amigos Que quien se anime A querer conocer Mi puebla Mi puebla querida Los invito Les digo que yo Les hago el reto En que quien quiera venir Yo le invito la comida Y el hospedaje Pero vénganse a conocer Mi hermosa puebla Yo vivo en puebla Yo amo mi puebla Me encanta conocer Todo lo que es en puebla Yo he venido ya Muchísimas veces A conocer A caminar aquí Más que conocer Caminar ya Miren amigos Miren esto Miren ¿Ya vieron amigos? Vamos a seguir caminando Vénganse amigos Vamos a caminar Vénganse Acompáñenme Y se animen Cuando vean este video A conocer Cholula Reconocida por sus 365 Iglesias Una iglesia por año Amigos ¿A poco no es una belleza Amigos? Miren esto Miren ¿Ya vieron? ¿A dónde me vine? Miren Miren esto Amigos Miren esto Amigos Está muy limpio Muy, muy limpio Muy limpio Estas áreas verdes Miren Vamos a ver ¿Qué nos dicen? Vamos a respetar Vamos a respetar Los lugares Porque esto está Muy limpio Miren esto Amigos De 1917 ¿Ya vieron? Miren esto Miren esto Yo creo que podemos subir Vénganse Ahorita anda regañan Amigos Vénganse Yo quiero que vean esto Miren esto Miren esto Miren que Increíble Mano No puede ingresar En esta área Disculpe Disculpe ¿Por qué está en la pinta Para que no ingreses Infórmenle a mis amigos Que van a ver este video ¿En qué áreas No se pueden ingresar? En lo que es el Zócalo Y en algunas iglesias De San Pedro Cholula Algunas ya están abiertas Es cuestión de que Acuda a los de turismo Para que Les puedan informar Bien a donde sí Y a donde no pueden ingresar Muchas gracias Hasta luego Con permiso Ya vieron amigos Como en todos los lugares Ya sea en el centro de Puebla O acá en Cholula Hay mucho Personal que te pueden informar Que no puedes subir a áreas Porque hay Pues ya está con esto Del famoso COVID-19 Y pues seguir Y respetar Las áreas Ahí les dejo la información Para los amigos Que quieran venir Yo sería su Su guía de Turistas Pero miren Tenemos que respetar las áreas Más que nada Las áreas Que no podemos entrar Por Lo mismo de nosotros mismos Si ya le comentaron Ya Ya nos dio Pero igual Denos la información Ah claro Lo que pasa es Si no Enacordonada No pueden estar aquí Como están Las personas Por lo mismo De lo de la pandemia Y eso Nos mandan a nosotros A retirar a las personas Para que nos queden Tenemos Tenemos respeto Muchas gracias Con permiso Hasta luego Ya vieron amigos Hay que tener Mucho higiene Más que nada Les agradecemos A las personas Que nos dan La información Para respetar Estos lugares No habíamos visto Yo entré del lado Por el Lado norte Lado sur Entré Y no pensé Que no podíamos Pasar por acá Pero pues ya pasamos Amigos Pedimos disculpas A los que estén Pues más que nada Diciéndonos Que tenemos No podemos entrar Más allá De la área Pero pues yo entré Ahora voy a buscar Por donde salirme Voy a salir para allá Vénganse Vénganse amigos Voy a buscar La manera de salir Porque está acordonado Está acordonado El lugar Vamos a ver Si podemos Yo creo que vamos A salir por acá Salimos por acá Para tener Respeto Ya salimos Ya estamos en esta parte De afuera Miren En esto no nos Detectamos Que había ya Señalamientos Para no pasar Al parque Por nuestro COVID-19 Pero miren Que hermoso lugar Se estoy mostrando Desde acá Tenemos que tener Respeto amigos Mucho respeto Por el COVID-19 Y tener que Resguardarnos Porque ya estamos Saliendo todos Porque ya estábamos Aburridos en casa Yo no he estado Descansando Yo he seguido Trabajando Pero hemos tenido El mayor respeto Para los lugares Que nos dicen No poder entrar Esto pues nos dijeron Que no podíamos pasar No nos dijeron Que no podíamos pasar Pasamos Sin medir consecuencias Pero amigos Espero que les guste Este video ¿Por qué? Porque también Tenemos que Que tener El respeto necesario Para nuestros Demás Las demás personas Miren amigos Pues yo Me despido Desde acá Miren Dejándoles Este hermoso Esta hermosa Belleza De Cholula Y que hay Muchas cintas Amarillas Que no podemos Pasar Hacia adentro Nos dieron la información Nos pasamos a retirar Pedimos disculpas Pero aquí estamos Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Amigos Bye